Y lo que me queda por pagar Lo voy a cubrir con lo que voy a ingresar de Twitch Ni más ni menos No tengo por qué engañaros ni por qué mentiros A mí Twitch no me da para vivir Pero me va a dar para pagarme Lo poco que me queda de pagar Del coche nuevo Y esto por qué lo cuento Bueno, porque estáis hablando ahí De los sueldos de la De los miembros del chiringuito Y porque antes también se ha preguntado por las equipaciones Pues las equipaciones En principio las quiero comprar con ese dinero que llegue Pero tiene que llegar Tiene que llegar ahora a mitad de mayo Supuestamente, si no me han hecho el lío Claro, no tiene pinta de que me han hecho el lío Hay personajes importantes Está el OPI, que os supongo que lo conoceréis Está también Xenem Morán, también otro Otro streamer de Twitch, la verdad no lo conocía Pero hay como un canal Hay un canal de Discord Y lo he visto por ahí hablando algunas veces Y lo busqué Y también reacciona Y comenta partidos Por lo que yo vi Lo vi un par de veces Partidos de segunda división Ibai está, no, Ibai no está Ibai no está, pero está el OPI Está Xenem Morán Está Fernando Evangelio Periodista Ahora mismo no sé periodista dónde Pero periodista deportivo Aquí en España Y no sé Ahora mismo no me he quedado con más nombres Porque al final Deportes engloban todos los deportes No solo fútbol No solo fútbol Engloban muchos deportes No hay Fórmula 1 Hay baloncesto Hay tenis Hay no sé qué Hay no sé cuánto Y hay streamers de Pues es un montón de deportes ¿No? Y yo estoy en la categoría fútbol Evidentemente ¿Eh? Estamos aquí cubriendo la categoría fútbol Y nada, pues eso Pues Por eso también le he querido dar Otro impulso Al chiringuito del estrecho He querido hacer Algo Que ya veis que poco a poco Vamos mejorando la calidad El siguiente paso El siguiente paso es que Que estemos con cámaras todos ¿No? O al menos Al menos cuatro de los que estemos en el directo Que tengamos nuestras cámaras puestas Es el siguiente paso Sin duda Mercatapsoba Pues Mercatapsoba Pues Mercatapsoba Y empatamos a Newcastle Claro que sí Solo queda que te den el partner Bueno, eso ya es más difícil De hecho, la mayoría de los que hay Aquí en el programa este De Twitch Sports No tienen No son partners La gran mayoría no son partners Son casi todos afiliados Algún partner hay Pero la mayoría son afiliados El partner es complicado Pero bueno No sé si algún día lo podremos conseguir Ojalá Ojalá podamos conseguirlo algún día No, 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 no Tío, mira No, no, no Mira, mira No, no No, tío No, no, no Tío, estoy hasta los huevos De que me marquen en el 85 En el 86 Y están mierdas, tío Antes me marca el Levante En el 86 Me marca ahora El El Newcastle en el 85 Y estoy hasta los huevos, tío Que no Que no Y ahora, por favor Sin tonterías Es que no me entra nadie Al desmarque, tío Bueno, pues Mercatapsoba Con Tapsoba, tío Anda la mierda Me vienen my cameras de calidad Eh, sí De hecho La primera Idea que tenía Porque a ver Yo ahora mismo No necesito dinero para nada Bueno, sí Para pagarme el coche, ¿no? Pero Pero bueno Eso más o menos Lo puedo cubrir No necesito El dinero de Twitch Vendría bien para eso Pero No necesito eso Pero sí Lo primero que quería hacer Era Es que al final Yo este dinero Yo todo el dinero Realmente que he ido ganando En YouTube En Twitch Todo ese tiempo Lo he reinvertido En En mejorar la calidad En mejorar Eh Pues lo que veis, ¿no? En En el canal Y lo primero que quería hacer Era eso, pues Comprarle un par de camaritas A A Pablo y a Cerviño Y Manu Como está diciendo ahí en el chat Eh Manu tiene cámara Pero a ver La cámara de Manu No la ha puesto nunca Porque al final Poner solo a mí Y la de Manu Estando el resto también Era como No De hecho, Manu Yo esto lo he hablado ya contigo Y al final era eso Eh O estábamos todos O estaba solo yo Y como todos No podíamos estar Porque no tenían cámara el resto Pues estaba solo yo Pero la idea Para la próxima temporada Para la próxima temporada Seguro Y quizá para la Eurocopa ya Eh Pues yo creo que Cuatro cámaras en el directo ¿Vale? A ver, mira Vamos a ir al de los partidos Estaríamos aquí No sé cómo lo haré Si tendré la cámara central aquí Y después Dos a la derecha Y dos a la izquierda O si yo me pondré en una esquina Y seremos cuatro No sé cómo lo haré ¿Vale? No sé cómo lo haré Pero Pero algo así haremos Seremos cuatro o cinco En el momento en el que tengamos cámaras El que no tenga cámara No ha entrado en los directos Eso 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 queda así ¿Vale? Eso queda Queda así de claro Y el momento en el que tengamos cámaras Pues Ya veremos si cuatro o cinco Pero seremos cuatro o cinco No más Me he delatado tú Aunque sea Ya son las nueve Como vuela el tiempo Tío Hoy he empezado tarde Hay que decirlo también Tenemos un final de mierda Está Samuel Ebasile Que este sí que tiene muy buena pinta Pero el resto son A ver Casadei A largo plazo Quizás Vamos a ver la evolución que tiene Siaran Boiz Boice Como se pronuncia Te decía La Veri también Vamos a ver la progresión que tiene A ti te voy a echar A ti te voy a echar Porque no tiene buen potencial A todos estos que no tienen buen potencial Los voy a echar ya Tío Es que no los voy a subir al primer equipo Porque no se venden Si se vendiesen Mira Pero es que no se venden Y para que no se vendan Pues los voy echando ya Y voy liberando espacio Vale Y de estos No tienen grandísimos potenciales Pero de momento los voy a fichar Los dejo ahí Y Vamos a ver la progresión que van teniendo Vale Estamos fuera de la copa Venimos de que nos humille El Erta Y hemos empatado contra el Newcastle Marcando ya un gol Porque nos habían marcado el gol De la derrota En ese caso En el 85 Y ahora nos viene Galatasaray Que es líder destacado De la liga Y nosotros en octava posición Ya fuera de los playoff Podemos meternos En caso de ganar Pero Quinta mal Quinta mal Tema cambios Pues a ver Apostar por otros jugadores Podría hacerlo Podría apostar por Santoro Y por Richardson Porque al final Ordóñez Tiene la progresión que tiene Tiene 22 años Ordóñez No es un jugador mayor Pero no tiene No tiene gran potencial Si que lo tiene Richardson Si que lo tiene Santoro Juegos del filial Mira A Bogarte le voy a dar la oportunidad De jugar Si es que al final ya Si es que al final Ganar No vamos a ganar nada Ni nos vamos a meter en playoff Ni nada Así que Vamos a ir dando minutos Vamos a ir dando oportunidades Vamos a ir dando Haciendo rotaciones Porque al final Es que no aspiramos a Nada Y duele Duele decirlo Pero es que no aspiramos a nada Aspiramos a que se acabe Esta temporada No podemos acabar en descenso Porque no hay descenso Y vamos a acabar Más o menos en la mitad Si la idea de reacción Al partido fue de un seguidor Se merece ser el agente Del chiringuito Hostia Pues no se como surgió eso Pues no No recuerdo como surgió eso No se si fue un seguidor O fui yo No se como vino la idea Pero fue como Fue algo así Fue que el Madrid Jugaba un sábado Yo ese sábado Iba a hacer directo De hecho ese sábado Iba a hacer Iba a empezar esta serie Creo Joder ya me marca Galatasaray De hecho Era un sábado Que iba a empezar esta serie Y dije Oye Retraso el directo Que Retraso el directo Porque voy a ver El partido del Madrid O no se si llegué a retrasarlo O simplemente lo hice A la hora que tenía que hacerlo Pero puede ser que dijese Oye Que juega el Madrid Vamos a reaccionar al Madrid Vemos el partido de Madrid En directo Y después hago Hago directo de modo carrera Yo creo que Puede Puede que fuese algo así Puede que fuese algo así Oh como se ha centrado Al final tío Oh Fija la máquina Joder Como se me ha centrado El tiro Y al final ha entrado Pues venga Pues venga chicos Ahí está Eh Si la hueva aquí nunca Lanzador de faltas Ahora también de este equipo Madre mía Maravilloso Maravilloso Si la primera reacción Fue Fue en Madrid Levante Y además Yo no tenía nada preparado No tenía absolutamente Nada preparado Porque dije A ver Vamos a reaccionar Este partido Y a ver si a la gente le gusta Y gustó Y gustó Y por eso hicimos más Gustó Y por eso hicimos más Si no hubiese gustado Pues no habría hecho Ninguno más Seguramente Después sí que es verdad Que ya dependiendo De los partidos Pues Hay más gente Menos gente Contra el Real Madrid Ososuna No había la misma gente Que contra Que en el Real Madrid Contra Chelsea Si no Una cuestión lógica también Es un partido Que tiene menos audiencia Un partido Que tiene menos audiencia Por tanto yo tengo Menos audiencia Es lógico Cuando el Madrid Pierde la gente Se une Sí Cuando el Madrid Pierde la gente Se une A verme la cara Es una realidad Como realidad Es que ha marcado M.junior Diagne No me sorprende Lo que vamos a hacer En estos partidos Pues es ir haciendo Rotaciones Vamos a ir haciendo Rotaciones Vamos a ir dando Minutos A jugadores Que tienen potencial Para ser importantes En el futuro Del equipo Y bueno Pues eso es lo que vamos a ir haciendo Un poco en este final de temporada Porque creo que al final Lo mejor es lo que ha dicho Pues no sé que lo ha dicho antes Lo ha dicho Lo ha dicho alguien en el chat Y es que si hay que esperar Pues esperamos Si hay que esperar Esperamos Y si no tenemos nivel Para ascender Porque no tenemos nivel Para ascender Pues no ascendemos No vamos a forzar las cosas Porque al final es peor Porque al final Si voy forzando las cosas Lo que vamos a hacer es que En la siguiente temporada Vamos a tener que jugar Más partidos todavía En tercera división Para no descender Y al final eso va a ser Un ciclo En el que voy a acabar Jugando todos los partidos Para que cuando llegue a primera Voy a acabar ganando La liga El que te acaba de meter gol Tiene 86 potencial Ah mira pues Bueno no te voy a ver quién es Yo sé quién es Perdido de Guamangituka Hemos marcado un gol Pero ocasiones Ocasiones no hemos tenido Realmente Porque el gol Lo he marcado yo De falta directa Que por cierto No sé qué precisión De falta tiene Tiene mala precisión De falta Guamangituka Y de hecho Ha sido gol Porque ha dado al palo Si no no entra Y yo no le he apuntado Al palo Bueno Pasan los minutos Y domina Galatasaray Delotazo Ha llegado Y yo voy a hacer cambios Guamangituka cansado Bueno Guamangituka Toma tu descanso ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Y voy a cambiar A los dos del medio Que salga Santoro por un lado Y que salga Ordoñez por el otro ¿Cuáles son tus aspiraciones A nivel Twitch Y Youtube? Aspiraciones A ver Yo sinceramente A ver Yo llevo mucho tiempo aquí Yo no No llevo aquí Dos días No como quien dice Yo llevo mucho tiempo aquí Y si No he conseguido Digamos Explotar En ese tiempo No creo que vaya a hacerlo Entonces Mis aspiraciones Pues Tomarme esto Como un hobby Hasta que encuentre trabajo El día que encuentre trabajo Me lo seguiré tomando como hobby Pero le dedicaré menos tiempo Yo ahora mismo le dedico el tiempo a esto Como Esto es algo que hablábamos ayer De hecho Le dedico tiempo a eso Como si esto fuese mi trabajo Y no lo es Así que el día que tenga un trabajo de verdad Y digo un trabajo de verdad Porque me paguen Como un trabajo de verdad No porque esto no sea trabajar Que si lo es El día que encuentre un trabajo Y que me paguen de verdad Pues supongo que dedicaré menos tiempo a esto Mis aspiraciones Venir aquí Pasarlo bien Y Y hacer lo que me gusta Porque al final esto me gusta Es que esto me gusta Aspiraciones No creo que No creo que en ningún momento Me pueda permitir Vivir de esto Así que Bueno Tomármelo como Como algo que me gusta Vengo aquí a estar al rato Y Y poco más ¿De qué trabajarías? Pues no será por estudios Soy técnico superior de laboratorio Análisis y control de calidad Y Estoy a la espera De terminar mis prácticas Para ser técnico superior En química industrial Podría trabajar como operario En una planta industrial Podría trabajar como Analista de laboratorio Eh Y Bueno Principalmente eso Como analista de laboratorio O como Operario en una En una planta Yo creo que a nivel FIFA Es que es imposible Explotar Ya que la gente Solo ve Ultimate Team Por eso estoy yendo ahora Más a un contenido De Más Deportivo Creo que es más fácil O que Puede ir mejor Intentando Destacar En el ámbito De Deportivo Más que en el de Videojuegos Porque al final En el videojuego Eso es lo que tú dices Es el FIFA Jugamos al FIFA El FIFA Yo creo que cada vez Se juega menos No lo sé No tengo datos Pero A mi me da esa sensación A mi me da la sensación De que el FIFA Cada vez se juega menos Y Y ya Si nos vamos a Al modo carrera Pues menos todavía Entonces por eso Estamos ahí Con el chiringuito De la estrecha O sea Estamos a tope Y Es algo que me está gustando Y Y bueno Pues a ver A ver A ver por donde va La cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maru murió pidiendo comida Maru Maru Bueno Se habrá ido a Pues a hacer sus cosas Algo que me está gustando Mucho ahora Es el tema Del diseño gráfico Pues a ver Claro No sé que Tampoco sé si Es que me gusta Me gusta Pero no sé si Al punto de Dedicar mi vida A eso No sé si Al punto de dedicar Mi vida A eso Pero me gusta El diseño gráfico Me gusta El diseño gráfico Lo doy así como dato Pero bueno No sé No creo que Acabe haciendo nada Con eso O sí No sé Ahora mismo La verdad No tengo Las cosas claras La verdad No tengo las cosas claras No lo sé Es que no sé Qué puede pasar De aquí a Ya no de aquí a un mes No sé qué puede pasar De aquí a una semana Es que no sé Qué puede pasar De aquí a una semana No de aquí a un mes No sé qué puede pasar De aquí a una semana Vivo Desde que llegó El COVID A nuestras vidas Vivo Vivo en Vivo en la infertilumbre Sin saber Lo que va a pasar mañana Sin saber Lo que puede pasar mañana Intento pensar En qué puede pasar En el futuro Pero es que Ni siquiera sé Lo que puede pasar mañana Yo por lo menos Vivo en un periodo De incertidumbre Absoluto Desde marzo de 2020 Hacer test vocacional Y fíjate qué te dice Para encontrar Mi vocación en la vida Bueno Quizás sería interesante Quizás sería interesante A mí me han dicho Me han dicho siempre Eso es verdad Me han dicho siempre Que tengo voz De locutor de radio Igual Igual Narrador deportivo Igual podría ser Narrador deportivo Igual desaparece El chiringuito del estrecho Y Y empiezo a narrar Los partidos La vocación de dar Que ser nuestro Estrenador físico Personal No pues mira Pues eso estaría interesante Mira mañana Es que mañana Es que mañana El sábado No, mañana no Tío, cuando acabe la temporada Cuando acabe la temporada Vamos a hacer un Just chatting La semana que viene La semana que viene Vamos a hacer un Just chatting Y hacemos el test vocacional Y hablamos de la vida Si queréis Lo anuncio Lo anuncio Lo anuncio con tiempo Para que estéis todos disponibles La por la noche Evidentemente Y Y hablaremos de la vida Hablaremos de la vida Me parece Me parece interesante Estudia gestión financiera Busca trabajo en el Barça Pues mira Pues sería una opción Sería una opción Sin duda Chao Tiringuito del Estrecho Hola espectro oscuro Joder Así destruye al Barça A ver, no, no, no A ver Si a mí me contratase el Barça No destruiría al Barça Por muy madridista que sea Más que nada Porque me gustaría Mantener mi puesto de trabajo No se vive del aire No se vive del aire Chicos Si a mí me ofreciese Un puesto al Barça No intentaría Boicotear al Barça De 60 Intentaría hacerlo Lo mejor posible Para seguir trabajando Que es mejor Trabajar en el Barça Que no trabajar En ningún sitio De donde quiero ser bombero Como Volati Volati es un grande Vio Volati es Leyenda absoluta Volati es uno de los memes Del canal Volati es uno de los Malditos memes Del canal Volati el bombero En que momento Se me ocurrió a mí La historia de esta De los bomberos Ha marcado por cierto Silo Waman y Tuka Por aquí pasan camiones Trailers Coches Motos Pasa absolutamente todo Pasa absolutamente todo No sé qué hacen A las 9 y cuarto De la noche Pasando unos trailers Por aquí delante En mi casa Estaría bien Estaría bien hacer Narraciones en Youtube La gente Cuando escuchan los partidos Se conforma Quizás en la final De la Champions Podrías hacerlo Ya verían miles Bueno Lo hago aquí en Twitch No hace falta irse a Youtube Para hacerlo Vaya gol de mierda Me ha metido Con el tiro Que ha rebotado En bufón En el palo Y Uff Me remonta El eslabia de Praga Me remonta El eslabia de Praga Con el gol de mierda Se que ha metido Que solo está Waman y Tuka Parece Benzema en Madrid Chilas Que solo estás Hijo Parece Benzema en Madrid Va el tiempo Se va el tiempo Mololán Mira ese balón para Silas Demasiado largo Mololán Hijo Si tenías el pase raso fácil Si estaba entrando solo Tenías el pase raso fácil Vámonos Vámonos Viene Silas Es la última Silas Silas Te la haces Y si no me la voy a hacer yo Si no te la haces tú Me la voy a hacer yo Penalti Chicos Se vendrá la pecho friada De fallar un penalti En el tiempo de descuento Con el tiempo cumplido ¿Todo? ¡Suscríbete al canal!